Santana, no se pudo recuperar, ahí lo vemos, primero castigaba abajo, después con la izquierda, arriba, y repetía la maniobra. Un golpe menos. Ese es el golpe, lo deja totalmente desmayado, a merced de la definición que vino posteriormente. No había sostén en Walter Santana, estaba desequilibrado, había perdido el rigor a la hora de poder protegerse, y Balbuena, que no cambió su temática, y observen la facilidad que ha encontrado en la parte final de la segunda vuelta. Una derecha en la 100, puesta con exactitud, lo desvaneció, no pudo responder, no se pudo recuperar, y ahí está, sentado.